Hola amigos de su canal favorito, tu sommelier, tu sommelier, mi nombre es Grecia Guerrero, la sommelier del restaurante Manzara Salad, que ya franquicia, del restaurante Gaudir y de la tienda hermosa, que es esta, es la 1855. Y si no saben qué significa la 1855, vayan y revisen la clasificación de vinos de 1855 para que sepan obviamente por qué el nombre. Y bueno, hoy vamos a presentar la línea que me mandaron de la bodega Relieve Vinícola, una bodega hermosa que está allá en San Antonio de las Minas, en el Valle de Guadalupe, si podemos generalizar de alguna forma. Mi amigo Wenceslao, muchísimas gracias por habernos compartido tus vinos. Y bueno, ahorita los vamos a probar, ahora con una prueba de maridaje. Aquí se dan cuenta, mandamos traer carnita, no precisamente porque no haya comido, porque comí bastante bien, una ensalada Grecia en Manzara Salads. Pero me mandaron esta línea completa, que es la línea de relieve, me mandaron un Sauvignon Blanc, un Chardonnay 5050, que precisamente son uvas que no son de la bodega. Son aproximadamente 10 hectáreas las que tienen ellos, 4 de estas están plantadas, no tienen uva blanca, pero esta la compra y de hecho es del vino que más consume el enólogo y socio Wenceslao. ¿Y qué? ¿Por qué le gusta mucho? Creo que tiene que ver mucho por el tema de que él es ingeniero civil, ahora ya enólogo también de la bodega, y también porque el tema de la fermentación de este vino es en huevos de concreto. ¿Y ahora qué tienen que ver los huevos de concreto? Bueno, bueno, porque lo relacioné con el tema de ingeniería civil, pero sobre todo por la expresión que puede llegar a tener un vino blanco y cualquiera, también un tinto en la fermentación, en un huevo de concreto. ¿Por qué? Porque pueden extraerse mejores aromas, mejores sabores, y hasta cierto punto también por el contacto con la corteza de concreto, alguna mineralidad. Todavía cuando explico un poquito el tema de mineralidad, las personas en los talleres de vino me dicen, espérame, explícame un poquito más. Pero bueno, ese era un punto importante. Acá también me mandaron un Pinot Noir con Malbec 50-50, un rosé que debe estar bastante, bastante bueno. Un Merlot, que me han platicado que es de los Merlots que tienen mejor expresión en el valle, ese lo voy a probar después. Y este Neviolo, que cuando me explicaron que iba a ser un Neviolo más italiano que mexicano, me enamoro. Me enamoro porque puedes tener dos formas de expresar, de expresarte a través del vino. Una, dejando que el terroir se exprese, y otra, dejando que la uva se exprese. Entonces, el Neviolo, hay que recordar, una uva del Piamonte, increíble, llena de sabor, taninos altísimos, un estilo de producirlas en botis. Pero una capa media, no tan, no tan robusta, o no tan, tan cargada de todo, de sabores, como llegan a ser los vino mexicanos. Así que, este también cuando lo probemos, vamos a hacer algún video, les prometo que este vamos a hacer un video. Pero ahorita vamos a pedir este corte, un ribeye, y una tortillita, unas tiritas, unas julianas de pimiento morrón, de cebolla. Porque quería mostrarles también como, de repente, llegamos a decir, ay, vino tinto, carne, o carne, vino tinto, cual que sea, no. O sea, hay que pensar que existen diferentes, y depende también del corte, lo que podemos nosotros llegar a pedir. Por ejemplo, ahorita vamos a abrir este relieve, que es la línea más joven, es un 2015, es una de las líneas, que les digo, más casuales. Que por cierto, les cuento el significado de la bodega. La bodega recibe el nombre, porque la familia son arquitectos, huenceslao ingeniero civil, amigo de mi amigo de Paul Urias, que fue el que nos contactó. Amigos, saludos a Culiacán. Relieve recibe el nombre, porque está en una zona ligeramente montañosa, y por estas curvas que crea la misma geografía, toma el nombre. Así que me pareció muy bonito explicarles también. Es una bodega que comienza en 2005, como un hobby, como la mayoría de las cosas comienzan o de los negocios. Ya en 2009 se formaliza como empresa, y ya comienza su producción. Algo muy importante, ahorita mencioné que la Sauvignon Blanc, la Chardonnay, de hecho el 20% de las uvas que ellos llegan a comprar, son uvas que compran en el valle, son uvas del valle, ya sea de San Antonio de las Minas, de San Vicente, de Guadalupe, pero todas son de ahí, son de la baja. ¿Por qué? Porque el otro día estamos platicando en un grupo que tenemos de sommeliers, enólogos y comercializadores del vino, que hay muchísimo vino que dice ser mexicano, que lo encuentras a un precio baratísimo, y resulta que pues sí llega a ser muy barato, pero porque traen muchos de los caldos de Sudamérica, por ejemplo. Entonces aquí yo quise aclarar eso con él, le dije, a ver, espérame, pero son caldos que vienen de aquí, que vienen de aquí de México, o qué onda, ya me explicó que sí. Entonces pueden tener la certeza que relieve, aunque no produce toda la uva, toda es de Baja California. No lo sé presumido, pero esta, ah, bueno, Sears, ahí te va un súper gol, pero siempre que hay ofertas de temporada que cambian, ya sabes, de que cambia la de verano y luego la de invierno, me fui a Sears y tengo una suerte, siempre me encuentro copas baratísimas, estas Schultz, me las encontré, y no sé, una cosa como de 400 pesos a 150 pesos, obviamente las compré todas, sí. Entonces vayan, cuando haya ofertas y cómplenlas, oye, bueno, me voy a brincar la parte visual, aunque ya lo vieron, es un violeta, muy intenso, es un violeta, así como dijera mi sobrinito color vino, que al morado cree que es color vino, es un violeta muy intenso, color como grosella, casi arándano del blueberry, pero es un color hermoso, de hecho quisiera pintarme la boca de ese color, se siente ligero desde el cuerpo, el nariz, una frutalidad fresca, una frutalidad de mucho fruto rojo, pero predomina la grosella, predomina el casi de alguna manera, pero a mí me recuerda mucho a la gelatina de grosella, porque mi papá le encanta, muy fresca, ligeramente herbal, nada, aromas terciarios, casi, se mantiene la parte frutal, hasta casi me recuerda a los, a los vinos con maceración carbónica, déjenme revisar, aquí atrás, no dice eso, pero mira, aroma, menta, ciruela, pasa, grosella, te lo juro que no se había leído, luego, gusto, tanino sedoso, frutal de intensidad media, vamos a ver el paladar, hay una frutalidad y todavía más ligero, maridaje, platos especiados, platos cremosos, carnes magras, 12 meses de ruble americano, tiene una acidez increíble, altísima, y bueno, voy a hacer la prueba de comer un pedacito de carne, con esto, pero ahora que lo pienso, fíjense, y era lo que quería hacer de ejercicio, no porque sea tinto, o sea que a ver, eso piñón, tiene que ir con carne, ok, rompemos el primer mito, pero así como tiene algo grasosito, o cremoso, por ejemplo, hablábamos de unas pastas, o algo así como, muy creamy, como las pitas que hacemos aquí, que traen queso crema, bueno, la puede ir muy bien, le va bien esa carne, pero, creo que le va a ir mejor con el tempranillo, uff, está buenísimo, rico, obviamente que va a ir rico, y que va a ir mejor con un vino, que con un refresco, o que con un agua fresca, ok, pero ahora vamos a la prueba, de probarlo con este delicioso tempranillo, que de hecho, desde la ficha decía, tempranillo, comerse con un corte muy marmoleado, en la botella, se ve como, otro grado, es lo padre, de que ya las, las bodegas también se prestan, a jugar, con la mercadotecnia, con la presentación, y ya nos ayuda, nos facilitan a nosotros, como consumidores, a poder seleccionar más fácil, que vieron, que bonito corcho, la verdad, es que yo del corcho, nada más reviso, qué tan manchado está, qué tan, cuánto color tiene, gracias, y, si no tiene algún hongo, o color feo, ah, bueno, vean el color, es un color marrón, intenso, fuerte, desde el color se nota, bueno, no les expliqué todo el tema de las copas, son copas de cristal, pero el globo, el cáliz, me gustó mucho, para poder yo ver, y apreciar el color de, el vino de hoy, no, chocolate, pero tiene un aroma, muy rico, que me recuerda, como a, como a canela, como a clavo, como a la cocina de mi abuelita, cuando iba a cocinar mole, una especie muy rica, chocolatada, no dice, nada más dice que es un tempranillo, de Bahía Guadalupe, 20 meses de barrica roble americano, y francés, wow, súper complejo, este es, ¿se acuerdan de lo nuevo era que probamos aquella vez? Que hablábamos de la complejidad, era complejidad en la uva, en la acidez, en los aromas, el cabe este anterior, nada complejo, muy sencillo, muy fresco, una acidez bastante fresca, pero ahora este tempranillo, es súper complejo, y tiene un aroma que me recuerda, como a canela, como al chocolate abuelita, que huele como hasta azúcar, no, cuando lo va a estar moliendo, wow, y bueno, nada más por, por los aromas, y esta vainilla también intensa que trae, a mí se me antojaría con cocina como muy mexicana, como un mole ligeramente dulce, no tan picante, la carne le va a quedar bien, pero a ver, mi cuerpo, la capa no es tan gruesa, es media, achocolatado, avainillado, trae una barrica americana muy presente, no sé si el tueste un poquito más elevado, no sé, cuarto, porque está muy presente, muy presente, y casi digo que clavo trae, o sea, en el aspecto de que es muy mexicano, por así decir, los ingredientes, en la cocina de, de, de las mamás, de las abuelas, seguramente la gente del sur, de Oaxaca, de Chiapas, va a recordar mucho eso, y bueno, yo mandé a traer también una tortillita, para mostrarles, y no me he equivocado, el tema de probar esto, con una salsita que hacemos aquí, con chile rallado, que me lo traigo de Hidalgo, de allá donde es mi papá, oigan, qué buena nariz, de las narices más complejas, elegantes, sensibles, femeninas, aromáticas, ahora sí que es un buque de aromas, increíble, me encantaría que, que sacáramos el cajón de los especieros, y olieramos todo, y a eso huele, hasta piloncillo, por favor, búsquenlo, se llama OVNI, es un tempranillo, 2014, delicioso, nada pesado, muy agradable en boca, y mexicano, pero es el perfil de los, perfiles aromáticos más mexicanos, bonitos, que he encontrado, una feminidad increíble, en su, en su, en su buque de aromas, la verdad está delicioso, y desde luego, con un corte, creo que es un gran maridaje, con no mucho, no mucho, no mucha cocción, no te lo llevas a tres cuartos, que te deja lo, más ligero, para que puedas apreciar realmente, esos aromas delicados, y que los sabores tostados, de la carne, no lo vayan a opacar, para mí fue un placer, relieve, gracias, Wenceslao, por mandarnos, cuando vayan, ahorita, vayan, a las fiestas de la vendimia, o desde ahorita, ya tienen abierto, su sala de degustación, pruébenos, conózcanos, lo venden en la castellana, y seguramente, si les interesa, mándenme contacto a mí, para poderles decir, si lo tenemos aquí, o cuáles les interesa, y creo que por haber probado estos vinos, y sobre todo ese tempranillo, les prometo que vamos a probar, el blanco, y el neviolo, también en video, están increíbles, entonces, bueno amigos, de su canal favorito, yo soy Melier, tú soy Melier, suscríbanse a mi canal, compártanlo, comenten, díganme qué les gusta, qué no les gusta, para qué, para poder seguir creciendo, y dar mejor.